Habitante del salón, encerrado de la cama Rebusco entre las horas al culto Te amenazas con volar, se me llena hasta la boca Te recreas en tu momento de hoy La tarea te ha borrado la memoria Póngela a despertarse el día contigo, sin ti Perdona que me ríe, pero en la verdad Gira el mundo así, somos una en el Instagram Gracias por ver el video